FRAGMENTOS DE LA NOCHE Todo comenzó una noche cuando una familia en Yucatán, México, sufrió un ataque de dos delincuentes. Se trataba del crimen de la prestamista Elda Zurita Ascorra Ricalde, de 70 años de edad, y su hija la bailarina de danza clásica Cintia Sue Ricalde Zurita, de 35 años, asesinadas salvajemente con arma blanca y atacadas con un martillo en el interior de la casa número 549. El novio de la joven, Alejandro Carlo Varela Baeza, practicante de artes marciales, había sido herido gravemente, y los agresores lo habían dado por terminado, luego de huir de la terrible escena, cuando llegaba el jefe de la familia, el señor William Ricalde Gamboa. Al día siguiente, el lunes 23 de agosto, los periódicos de la entidad dieron una nota no muy amplia, del truculento caso que sacudió a la sociedad yucateca, pero la edición se arrebató porque todo mundo quería enterarse de lo ocurrido, esa espantosa noche del domingo. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche Ese día, los novios Cintia y Alejandro habían ido al cine en Plaza Dorada, a bordo del auto Thunderbird de Varela Baeza, por lo que la señora Zurita se había quedado sola en su domicilio, pues también estaba ausente su esposo. William Ricalde era hermano de una prestamista, a la cual le quitaron la vida el lunes 23 de febrero de 1976. Ella era Eneida Ricalde, vivía en un predio de la esquina de la 65x72, conocida como La Jardinera, cerca de la entonces fábrica de la Sidra Pino. Fue asesinada a manos del carpintero José Candelario Mis Paredes, quien también terminó con la vida de su hija y de su esposo el doctor Arcadio Poveda Cárdenas, con un martillo y un formón. Los hechos habrían ocurrido entre las 9 y 9.30 horas de ese día. Los criminales habían aprovechado que la señora Elda estaba sola para visitarla. Ella les abrió la puerta confiada, ya que se confirmó más tarde que no había cerraduras forzadas ni vidrios rotos, y que habían sido sus clientes, pero iban con la firme intención de asesinarla y quitarla de este mundo. Amordazaron a la anciana con cinta adhesiva, y la subieron a la planta alta, donde la atormentaron. Pero ella nunca reveló dónde escondía su dinero y alhajas. Tras estrangular a la mujer, los asaltantes revisaron la casa, y cuando eso hacían, llegó Cynthia Sue y su enamorado, a quienes los agresores sorprendieron al entrar a la casa. Inmediatamente estos sujetos agredieron a la joven, y le deshicieron el cráneo a martillazos en el baño, ubicado a la derecha de la puerta principal de la entrada, sobre la calle 68. Al novio de Sue también lo golpearon con la intención de asesinarlo, y a pesar de sufrir 15 heridas punzocortantes en diversas partes del cuerpo, así como golpes de martillo en la cabeza, sobrevivió al salvaje ataque, y fue quien dio la pista para atrapar a los delincuentes. A uno de ellos se le cayó un celular durante los forcejeos, mismo que sirvió para las investigaciones posteriores. En el lugar de los hechos fue hallado un bulto que contenía alhajas, el cual habrían dejado a los atracadores al momento de ser sorprendidos por la pareja de novios, y por la premura de escapar del lugar. Este cruel crimen provocó muchas especulaciones. La prensa manejó muchas versiones, y los vecinos de las víctimas también tenían las suyas. Se dijo en un principio que los criminales eran unos sujetos que se dedicaban a consumir sustancias en la zona. Ellos vestían pantalones a media rodilla, camisetas anchas y gorras. Eran tres jóvenes que venían de fuera, incluso antes del crimen. Se les vio comiendo en una de las fondas del mercado de Santiago. En los periódicos de la época, se publicó que el esposo de la difunta Elda Zurita, William Ricalde, llegó en el momento en que los sujetos salían corriendo de la casa por la puerta principal, dirigiéndose al Parque Santiago. El señor Ricalde había estacionado su automóvil en la cochera que da a la calle 55A, y al caminar por la 68, vio huir a los criminales, quienes al verlo lo habían llamado, diciéndole que entrara a la casa. Pero como los vio sospechosos, le dio miedo, y fue cuando aquellos escaparon corriendo. Luego al dirigirse a la casa, vio manchas hemáticas de pisadas en el jardín y en los ladrillos de la entrada. Al cruzar la puerta se encontró con la brutal escena de ver primero a su yerno moribundo, luego a su hija sin signos vitales en el baño de visitas, dando aviso inmediatamente a la policía, que al llegar descubrieron el cuerpo de la señora Elda en la planta alta, el cual estaba amarrado de pies y manos. Le habían propinado una brutal golpiza, además de infligirle heridas punzocortantes en las mejillas y en las manos, y finalmente la habían privado de la respiración. No faltaron los malos rumores de algunos conocidos de la familia y vecinos, que dijeron que William era el sospechoso del crimen, porque estaba separado de su esposa y había mucho dinero y propiedades de por medio. Se comentó que en los últimos 15 años, Elda había acumulado una gran fortuna, producto de altos intereses que cobraba como prestamista, y más de 200 predios en la ciudad interior del estado, e incluso en el suroeste del país, que había embargado a amorosos. Sin embargo, los investigadores enseguida desecharon la versión de la participación del marido en el doble crimen. Tras los asesinatos, la casa fue acordonada y estuvo con vigilancia policial por un buen tiempo. Cientos de personas pasaban ahí todos los días, ya que era un lugar muy transitado, pues esa calle era el paso hacia el mercado de Santiago. Observaban con curiosidad y pena el inmueble, con todas las cintas amarillas de prohibido el paso, que claramente se veían desde la calle. A pocas semanas de los hechos, vecinos del rumbo empezaron a decir que escuchaban gritos y lamentos en el interior de la casa, a pesar de que permanecía cerrada y con vigilancia. De hecho, en al menos 10 ocasiones, la policía recibió reportes de los vecinos, quienes pensaban que tal vez algún curioso o ladrón se había metido. Pero cuando llegaban las autoridades, encontraban todo normal. Las cintas amarillas permanecían intactas, por lo que se descartaba cualquier posible intruso. Hasta ese momento se podría pensar que todo se trataba de su gestión colectiva, propiciada por la tragedia ocurrida. O bien bromistas que solo buscaban llamar la atención, y marcaban al número de emergencias solo para fastidiar. Sin embargo, en una entrevista al oficial quien en ese entonces laboraba como patrullero en esa corporación, vivió una espeluznante experiencia en el año 2001, que recuerda como algo perturbador. Sus palabras fueron las siguientes. Aún se me pone la piel de gallina solo de recordarlo, ya que mi compañero y un servidor fuimos testigos de un suceso que nunca olvidaré, el cual ocurrió en el jardín de la casa, en donde ocurrieron los crímenes. Esa tarde nos estacionamos un momento enfrente de ahí. Ya sabíamos de este sitio, pero en ese instante no pensamos en lo que había ocurrido. Me bajé para sacar unas cosas de la cajuela, y vi a una señora en el interior del jardín. Me estaba viendo, pero tenía cara de asustada o angustiada. Me llamó la atención, y cuando le iba a decir a mi compañero que nos acercáramos para ver qué se le ofrecía, recordé que ahí fue el crimen de la famosa prestamista, y que la casa tenía cintas. De pronto al voltear a ver a mi compañero, me percaté que estaba petrificado, blanco del susto, pues veía lo mismo que yo. Solo me dijo, vámonos y larguémonos de aquí, cuando arrancó la patrulla. Volté a ver y la señora seguía ahí, pero claramente se veía que no era de este mundo. Su mirada era fría y aterradora. Mi compañero empezó a lagrimar, no sé si del susto o de la impresión, pues me dijo que posiblemente la señora aún no descansa en paz, quizás por la forma tan violenta en que falleció. Y así como este relato, son decenas de personas que aseguran que algo maligno ocurre en aquella casa. Incluso los oficiales no fueron los únicos en presenciar aquella mujer, pues hay quienes aseguran que la anciana Elda Zurita vaga por las noches sin encontrar la paz que necesita, custodiando la casa y atormentando a todo aquel que se atreve a voltear. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.